Hola, mi nombre es Kerly Ruiz y soy animadora de televisión. Cuando llegué a Estados Unidos, una de mis grandes amigas, Genesis, y es paciente, el Dr. Hersey, me lo recomendó y me dijo, él es el mejor para que te hagas la nariz, porque no es lo mismo cuando te operas por primera vez a cuando te hacen una reconstrucción. Los orificios, me siento uno más grande que otro. La conexión de la nariz siento que está muy elevada. Vamos a tratar lo más posible de arreglarlo para que quede lo más similar posible. ¿Cómo estás respirando? Mal. Una mala operación puede dañarme hasta mi carrera. Por eso decidí venir con Hersey porque es el mejor en todas las operaciones. Parte del cartílago se está muy tratado. Esta parte del cartílago aquí está como muy llenito. Debería tener una mejora. ¿Estás lista? ¿Es verdad? Bueno, te voy a cuidar mucho, ¿ok? Nos vemos en la próxima. Gracias. Estoy pensando en cómo tallar esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.